Solo al pensar que cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo cómo puedes estar sin mí Y yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Casi es imposible soportar Otro día más sin verte Dame una razón Si es algo que no tienes solución Es otro día más sin verte Nada que hacer Palabras tal vez que puedan detenerte ¿Qué tengo que decirte? Para que no te valga No te separes más de mí Más de mí Hazme el favor y dime Mi amor Dime qué puedo hacer Estoy tan cansado De estar separado Separado Ya, ya no puedo más Casi es imposible soportar Otro día más sin verte Otro día más sin verte Otro día más sin verte Dame una razón Si es algo que no tienes solución Es otro día más sin verte Ya, ya no puedo más Casi es imposible soportar Otro día más sin verte Otro día más sin verte Otro día más sin verte Dame una razón Si es algo que no tienes solución Otro día más sin verte Te adoro Ya, ya no tiene Te adoro Te adoro Te adoro Los amigos Los amigos i Moules Le Tus Se 7 Gracias.